bienvenidos todos a mi canal bienvenidos los nuevos suscriptores un saludo para todos muchas gracias por ver el vídeo en el día de hoy te voy a mostrar el paso a paso desde sacar el patrón como podemos hacer este cubre pañal y ponerle este vuelito en la parte de atrás que le da pues una gracia muy bonita a las niñas con ese mismo patrón puedes hacer varios modelos ya yo tengo hecho este que no tiene esas paticas más larguitas y tiene otra distinción en la parte posterior te invito a que comentes a que compartas y que me acompañes hasta el final del vídeo te voy a mostrar de una manera muy sencilla cómo vamos a sacar el patrón para hacer el pantaloncito o el cubre pañal que podemos hacerlo siempre cuando hacemos una confección de una batica puedes hacer este que es el complemento y ponerle un adornito bonito aquí tenemos alrededor de cintura alrededor de cadera alrededor del muslo el tiro del frente el tiro de la espalda y el largo total primero vamos a hacer un rectángulo que tenga un rectángulo que tenga el alrededor de cintura que en este caso son 51 pero tenemos que tener la cuarta la cuarta parte perdón y ponemos 13 alrededor de cadera son 14 alrededor del muslo son 32 el tiro del frente 20 el de la espalda 24 y el largo total son 25 nosotros para saber dónde vamos a poner la cadera a estos 13 centímetros que tenemos marcado de cintura le vamos a aumentar dos centímetros más o sea que en esta marca de 15 nosotros colocamos el alrededor alrededor de cadera que es un centímetro más que el alrededor de cintura aquí nosotros vamos a aumentar 5 centímetros para poner el largo del tiro volvemos a colocar nuestros 13 centímetros aquí para guiarnos y tenemos que hacer entonces una curva que podemos hacerla no necesariamente con una regla podemos hacerla con una tapa de galletas podemos hacerla con una tapa de cualquier pote y podemos hacerla también con un plato entonces vamos nosotros a ir uniendo y vamos a irle dando forma de el tiro aquí nosotros bajamos y tenemos formado el tiro del chorcito marcamos entonces el largo total que serían 25 centímetros que está aquí marcado por este lado también nosotros marcamos los 25 centímetros y aquí nosotros que este sería el largo total o o sea el muslo del del bebé tiene que estar tiene que entrar aquí el muslo es 32 pero nosotros aquí vamos a sacar la mitad y vamos a poner 16 este sería el muslo y nosotros entonces unimos esta curva que nosotros terminamos aquí con este punto y tenemos conformado el chorcito el patrón principal por el cual nosotros nos vamos a guiar ahora bien nosotros aquí cuando te marqué aquí los 20 centímetros de el tiro este es el tiro de frente pero nosotros tenemos que hacer también entonces un patrón para el tiro de la espalda este como te decía es el patrón para el frente es bueno un patrón porque después nos podemos guiar para hacer cualquier otro tipo de transformación pero este sería con las medidas del tiro de frente que bueno las volví a apuntar aquí 20 pero necesitamos hacer el tiro de la espalda entonces son 24 necesitamos aumentar 2 centímetros aquí y alargar esto hasta allá y 2 centímetros también vamos a aumentar en este lugar de aquí aumentamos también estos 2 centímetros ya tengo aumentados estos 2 centímetros que ya los alargue para acá y también con la misma tapa pues hago otra curva que me llegue hasta el final o que me una perdón con esta que viene desde aquí los 2 centímetros de aquí subí y los 2 centímetros de aquí y entonces bueno este es el patrón que tenía dibujado de el que habíamos sacado y unir las 2 o los 2 puntos estos de aquí aquí se alarga el tiro que sería el tiro posterior y aquí también se alarga esto nosotros lo unimos con de con este punto y este como ves sería entonces el tiro de la perdón el molde el patrón de la espalda tendríamos entonces dos patrones para nosotros cortar en la tela aquí están ya cortadas las piezas ya yo las tengo remalladas pero el detalle que quiero decirte es que esto es un tejido plano y se necesita darle un poco más de costura si vas a hacerlo con un tejido elastizado puedes utilizar estas mismas medidas pero esto es un tejido plano y quiero ponerle un elástico y un elástico también en las piernecitas para que se vea una cosa mucho más bonita ahora vamos a pasarlo por la máquina y le colocaremos un detalle al cubre pañal las primeras uniones del chor son por el tiro este es el tiro del frente y también uní el tiro de la espalda para entonces colocarle este vuelito lo que hice fue cortar una tira recta y ponerle en el final esta cinta que también va a ir acompañada en la batica como viste en la presentación de la miniatura del vídeo que puse de esta batica esta es una tira que yo cuando la corte la remallé por ambas partes y le cosí esta cinta ahora te lo tengo puesto así porque lo tengo prendido con alfileres paso esta costura y después le paso una costura de asiento aquí tengo armado ya el chorcito con el vuelo ya pasado por la máquina así se levanta un poquito aquí se le puedo dar una puntadita donde quedan estas puntadas de zig zag el frente también ya está pasado todo por la máquina como había remallado yo estoy siempre en la vieja escuela de abrir las de abrir las costuras cuando paso algo siempre lo dejo que estén abiertas las costuras entonces aquí pasé esta canalita como te mostré también cuando cambié los elásticos de una blusita blanca de una blusita blanca de las manguitas de la blusita blanca y le pasé aquí esta canalita como te estoy diciendo y cerré esta de aquí arriba y paso ahora el elástico en los tres lugares aquí el trabajo está terminado con su elástico en la cintura y en el en las dos paticas del chorro con este vuelito muy bonito en la parte de atrás este es otro modelo de cubre pañal que no tiene las paticas para el chorro pero también tiene su vuelito en la parte de atrás en este caso sería una serpentina lo que yo le puse ambos son cubre pañales que van a ser el complemento de las dos paticas de niña que anteriormente publique si te ha gustado el vídeo me das un like si no te has suscrito suscríbete dale a la campanita para que puedas recibir las próximas notificaciones comenta comparte y muchísimas gracias a todos